Miren, ¿cómo haces eso? ¿se hicieron? ¿Conmigo puede? ¿Conmigo puede? ¿Con la llaneta puede? Mira, aquí lo llevo, ¿ves? Como pueden ver, este es el lugar, la casa, donde se va a inaugurar un evento muy especial. Aquí pueden ver mesas, todo bien ordenado, una casa muy buena, muy bonita. Se está preparando ahorita el combo. Bueno, pues yo he quedado enamoradísima de esta casa, que preciosa, cuando haya sido mi sueño tener una casa así, pero la economía no he podido, pero fíjense aquí, miren qué lindo. Allá hay pollos, vengan a ver, pollos engordes. Miren todo, qué grande. Allá hay casa, lavadero. Miren qué precioso, miren. Miren aquí, miren, qué bonita. Hasta granja tiene, miren. Miren qué chulada de pollos, miren. No les digo porque es una belleza de casa. Miren qué grande, miren. Qué bonita, qué bonita. Ahí está mi tío, ahí salió mi tío. Hola, niño. ¿Y qué más puedes decir del evento? ¿Qué evento se va a hacer ahorita? La confirmación de un niño, va a ser la confirmación de un niño, que acaban de confirmar ahí en la iglesia. Ah, ok, excelente. Hijo del músico. ¿Hijo del músico? Sí. Ah, de miembro del grupo. Miembro del grupo, sí, miembro del grupo cucateleco, del combo cucateleco. Ah, es que van a ser la confirmación. Confirmación fue la tío, sí. No puedo bautizar, sino que es confirmación. Entonces sigamos disfrutando del evento, pues gracias, Jaira. Gracias. Bueno, pues de que me he quedado emocionante de esta casa porque no me la esperaba, qué linda es, qué grande. Primero y segundo, tienen crianza de pollos de los gordes. Hay crianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!